¿Qué es el programa de actividades científicas y tecnológicas educativas? Lo que es la educación, buscando desde los niveles, ya sea desde el inicial, desde los tres años, buscar la indagación, que el alumno se haga preguntas, que el alumno pueda usar como dice, y tenga ideas maravillosas, digamos, como que aprovechar eso y que no solamente se esperen respuestas de él, sino por el contrario, estimular las preguntas. Y que ellos sean capaces de buscar las respuestas a esas preguntas a través de la investigación, del trabajo, de probando, haciendo actividades que los lleven a encontrar, respuestas que los satisfagan a ellos. ¿Cómo se llevan los chicos con el tema de explorar la ciencia y también de ir indagando lo que hacen otros grupos, lo que hacen otras escuelas? Bueno, ¿cómo es esta idea y vuelta? Claro, la idea es eso, digamos. Hoy hay un grupo que cada escuela ha presentado con algunos de sus años algunos proyectos y, bueno, después las demás escuelas van a venir. Generalmente se trabaja durante el salón porque esto no es una actividad que es paralela a la actividad diaria de la escuela, sino que es parte de lo que tiene que ser el día en la escuela. Son actividades propias que ya tienen programadas los docentes, los cuales ellos vienen a dar cuenta de eso, de lo que aprendieron durante una etapa determinada, que más o menos se considera que lleva el proyecto siete u ocho clases, puede llevar. Y, bueno, y vienen a eso, a mostrar lo que ellos aprendieron desde su interés y, a su vez, desde lo solicitado, lo que buscaba el maestro, ¿no es cierto? Es de las expectativas de logro que tenía el maestro, del contenido que tiene en el currículum para cada año, cada nivel, cada modalidad. ¿Cómo es esta etapa que se desarrolla hoy acá? ¿Cómo sigue y cómo se hace la selección de los proyectos que por ahí generan mayor interés? Sí, la etapa esta es la distrital. Generalmente tiene una etapa que es a nivel institucional, que lo hacen mostrando en su institución a los demás alumnos propios. Después se arma esta etapa que es la distrital. Y de acá el 30 de junio se pasa a Pinto, porque esta región, la región 14, este año se dividió en dos corredores. Uno que es Pinto y el otro que es en Chacabuco. Y, bueno, acá Lincoln participa en Pinto. Van todos los proyectos, todos los proyectos que quieran participar pasan directamente. Bueno, tienen dos evaluadores por proyectos, en los cuales tienen tres tipos de evaluación. Tienen una conceptual y una que es numérica. Pero de todas maneras no se les da conocer a los alumnos ni a los orientadores la evaluación. Porque si bien la evaluación sirve para saber dónde estamos parados y qué nos falta o qué tenemos que modificar, la idea es que a ellos les llegue esa, ¿no? Como una... que tengan una devolución que sea estimulante, ¿no? Como que vean para dónde tienen que seguir. Y no solamente buscando la numérica, que es la que después les permite pasar al nivel provincial, a la etapa provincial y a su vez a la etapa nacional.